CREATIVIDAD, TALENTO E INNOVACIÓN EN UN SOLO LUGAR NICARAGUA EMPRENDE 2020 IMPULSANDO LA CREATIVIDAD JUVENIL Este 20, 21 y 22 de noviembre en el Centro de Convenciones All of Palme Desde las 10 de la mañana tendremos diversas actividades, entre ellas conferencias, conversatorios Y la participación de más de 80 protagonistas que nos expondrán lo mejor de sus productos Sin faltar la gastronomía creativa, música y bailes NICARAGUA EMPRENDE, es la plataforma viva que visibiliza el emprendimiento joven de Nicaragua Sé parte de esta tercera edición Entrada completamente gratis NICARAGUA EMPRENDE